jueves 28 de enero tres grados de secundaria formación cívica y ética la violencia como un reto mundial aprendizaje esperado formula compromisos ante desafíos derivados de su pertenencia a la humanidad énfasis reconocer las principales causas y consecuencias de la violencia en el mundo que vamos a aprender conocerás un problema prioritario de la humanidad la violencia como un reto mundial la violencia es uno de los problemas actuales que más preocupa a la humanidad aprenderás qué es la violencia cuáles son sus causas algunas de sus consecuencias y cómo se manifiestan la violencia se presenta en distintos ámbitos de nuestra existencia y va dirigida hacia personas grupos y naciones que forman parte de la humanidad cuando hay violencia en las familias o en el entorno las niñas niños y adolescentes se ven afectados en su desarrollo por ello es importante la educación para la paz que implica un proceso de promoción del conocimiento las capacidades las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niñas y niños jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia prepara tus materiales y recursos que facilitarán el registro y desarrollo de las actividades así como tomar notas que serán de gran ayuda para la comprensión de los contenidos de la sesión para ello es necesario tener a la mano tu cuaderno qué hacemos qué es la violencia de acuerdo con la organización mundial de la salud oms la violencia es el uso intencional de la fuerza física amenazas contra uno mismo otra persona un grupo o una comunidad que tienen como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo daños psicológicos problemas de desarrollo o la muerte cuando se ejerce la violencia debes considerar que se atenta contra la integridad física psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas la violencia omite el uso de la razón y el diálogo y pondera el uso de la fuerza para disuadir o sea que quien agrede por lo general no tiene la razón e impone su voluntad sin poder argumentar Isaac Asimab quien fue un escritor y bioquímico soviético nacionalizado estadounidense decía que la violencia es el último recurso del incompetente este personaje fue el escritor de yo robot y el hombre bicentenario narraciones de las que se hicieron películas en ambos filmes los protagonistas son robots que tienen como orientación principal proteger la vida humana es interesante que este autor junto con john w campbell escribieran las leyes de la robótica en las obras referidas lo que se pondera es la preservación de la especie humana lo cual se manifiesta de la siguiente manera y un robot no hará daño a un ser humano ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño 2 un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley 3 un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley te recomendamos revisar la bibliografía john w campbell quien vivió en la unión soviética en un régimen socialista en el cual las garantías y derechos que conocemos actualmente no existían la población era castigada violentamente y en algunos casos se tenía la percepción de que las vidas de las y los habitantes tenían poco valor para el gobierno vivir esta situación le dio una perspectiva diferente aprendió a valorar la vida humana y a buscar los medios para protegerla a toda costa repudiando las expresiones de violencia y represión por ello es que su obra es un referente que invita a la protección de la vida de las personas contra todo tipo de violencia escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta de qué forma el ambiente en donde te desarrollas influye en la forma de ver y respetar la vida de las y los demás definitivamente el contexto en donde te desarrollas tendrá un efecto negativo o positivo en tu personalidad y aún así tienes opción de luchar contra las condiciones adversas para ser mejores personas cada día sin embargo todos los días observas en los distintos medios de comunicación un bombardeo de imágenes violentas a las que están expuestos las niñas y niños lo cual hace que terminen admirando a personajes que ofrecen ejemplos de actitudes perjudiciales en la vida real tanto para las personas que las llevan a cabo como para la comunidad algunos de estos personajes se caracterizan por promover actos violentos tanto físicos como verbales por considerar a las mujeres como objetos o por tener una preferencia por el éxito y los bienes materiales por encima del bienestar de las y los demás debe mencionarse que originalmente muchos de estos programas de televisión videojuegos y canciones estaban dirigidos a los adultos quienes en teoría tienen la edad y la madurez para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto entre lo ficticio y lo real sin embargo debes reconocer que hay adultos que asumen como parte de su conducta estas manifestaciones de violencia sobre todo las expresadas como violencia hacia la mujer las cuales se hacen patentes en canciones programas de televisión películas y videojuegos entre otros en varios de estos productos no se cuestiona que se promuevan valores y actitudes contrarias a las que convienen a las personas y la comunidad sin embargo estos mensajes junto con otras condiciones sociales y económicas con alta desigualdad son propicias para un clima de violencia por ello debes reflexionar sobre los retos que tiene sobre este tema ante este tipo de situaciones las y los adolescentes tienen como responsabilidad tomar un papel activo y productivo en la sociedad fomentando el respeto la tolerancia y la paz observa el siguiente vídeo para profundizar un poco sobre el tema recuerda tomar nota de los aspectos relevantes para que los puedas retomar las violencias en la convivencia cotidianas htps 2 puntos diagonal diagonal www.youtube.com diagonal watch interrogación v igual te guión bajo x 1 x a o 9 smq tomando como base el vídeo responde las siguientes preguntas cómo se llama el sociólogo matemático que se menciona en el vídeo cuáles son las cinco necesidades que se mencionan en el vídeo qué efecto produce no satisfacer estas necesidades cuáles son los tres tipos de violencia que identificas la violencia se manifiesta en situaciones como el maltrato los golpes y los insultos puede no ser visible pero lesiona la integridad y dignidad de las personas según johan galton existen tres tipos de violencia la violencia directa se puede identificar al agresor ya que se trata de ofensas o agresiones físicas efectuadas por el mismo la violencia estructural derivada de un sistema de gobierno en donde son responsables tanto los funcionarios como la estructura social misma algunos ejemplos son la pobreza la ignorancia y el hambre la violencia cultural se genera cuando se piensa que una cultura o grupo cultural es más valioso que otras personas por ejemplo en las cruzadas y en la segunda guerra mundial sucedió que había grupos de personas que por sus creencias nazismo fascismo o por formar parte de un grupo social se sentían superiores a otros con el derecho de dominar otras sociedades y difundir sus ideas como las únicas válidas sin embargo también se han presentado casos de personas o grupos de personas que promueven la igualdad y cuestionan la violencia que se ejerce hacia grupos específicos ya se ha mencionado a un gran personaje maatma gandhi quien defendió su ideología pacifista practicando la desobediencia civil no violenta galton plantea que se pueden resolver los conflictos y evitar la escalada de situaciones violentas mediante la implementación de tres acciones la reconstrucción superando los traumas generados por la violencia por ejemplo en personas que la han sufrido durante su infancia o edad adulta refugiados de guerra o perseguidos por su ideología la reconciliación llegar a acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto y tratar de crear nuevos lazos de convivencia la resolución buscar las raíces del conflicto para evitar nuevos enfrentamientos es importante tomar en cuenta las herramientas que se te presentan para evitar o erradicar la violencia ya que la realidad en nuestro país es preocupante la violencia se presenta de manera cotidiana en la sociedad uno de los problemas al que se tiene que dar prioridad para evitar que siga sucediendo es la violencia hacia las mujeres jóvenes y niñas la cual se manifiesta con cualquier acción o conducta realizada contra el género femenino un ejemplo son las mujeres agredidas por sus compañeros emocionales aunque en estos casos se requiere de un trabajo muy importante hay demasiadas agresiones de manera cotidiana la reconstrucción reconciliación y resolución son procesos necesarios pero se requiere de una amplia sensibilización de las personas principalmente de grupos de varones que requieren comprender que cualquier manifestación de violencia es injustificada es un ejemplo de que la eliminación de la violencia requiere de la participación de todas y todos así podrás ejercer tu derecho a vivir en un entorno seguro falta conciencia en los habitantes de una sociedad cuando se acepta que la mejor forma de resolver las cosas es con tiroteos golpes etcétera como has visto hay una mejor vía para resolver problemas conversando y analizando las situaciones para hallar soluciones la violencia también se manifiesta al interior de las familias en el aprendizaje que por imitación se brinda a hijas e hijos se reproducen actitudes violentas para resolver situaciones o problemas que se presentan en la convivencia diaria no se toma conciencia de que educar con base en actitudes violentas deteriora la convivencia familiar y trae consecuencias en la sociedad cuando las personas no pueden solucionar sus diferencias sin recurrir a actos violentos pues no han aprendido otras formas para interactuar durante mucho tiempo se pensó que la mejor manera de educar a las niñas y niños era corregir las conductas inadecuadas mediante el castigo físico y emocional lo cual provoca temor miedo y angustia pero estas prácticas también normalizaron la idea de que se podía ejercer la violencia hacia otras personas para educar o mostrar una conducta incorrecta lamentablemente aún persisten estas prácticas pues algunos adultos niegan el derecho de las personas menores de edad a no ser violentadas en su persona física y moralmente hay una relación clara entre la violencia y la salud la presencia de violencia en la sociedad genera efectos negativos en las personas no sólo respecto a la salud física cuando directamente alguien es víctima de violencia puede tener afectaciones físicas pero por recibir violencia directa o indirecta física o psicológica se padecen afectaciones emocionales como ansiedad o depresión otra consecuencia de la violencia ocurre en el entorno social ante la presencia de la violencia en las colonias o comunidades se generan tendencias de reproducción de la violencia aunque las verdaderas consecuencias son difíciles de evaluar la violencia afecta el bienestar de la sociedad especialmente de las niñas niños jóvenes y adolescentes en el plano internacional se puede mencionar los resultados del informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra niñas y niños 2020 de la organización mundial de la salud o ms se calcula que al año el 50 por ciento de niñas y niños de entre 2 y 17 años es víctima de algún tipo de violencia 300 millones de niñas y niños entre 2 y 4 años recibieron castigos violentos por parte de sus cuidadores uno de cada tres estudiantes entre 11 y 15 años fue intimidado por sus profesores cerca de 120 millones de niñas tuvieron algún contacto sexual contra su voluntad antes de los 20 años 25 por ciento de los niños y niñas viven con una madre violentada por su pareja también se menciona que si las niñas y niños han presenciado episodios de violencia presentan mayor riesgo de padecer trastornos mentales y trastornos por ansiedad como puedes percibir la violencia en particular contra las niñas niños y adolescentes es un reto a nivel mundial le pregunta es cómo hacer para convocar a todas las personas de la sociedad y líderes sociales para que participen de manera más clara en acciones que eliminen la violencia en el informe se menciona que sólo la quinta parte de los países tienen planes de acción con el financiamiento necesario o con indicadores explícitos de la presencia de violencia contra niñas y niños con valores de partida y valores a alcanzar es decir parece que en varios países la planeación de acciones contra la violencia es aún deficiente o requiere mejor planeación para reflexionar sobre lo que has aprendido se sugiere que escribas y contestes las siguientes preguntas en tu cuaderno que pueden hacer los integrantes de la sociedad ante la violencia contra niñas y niños que se observa en estos datos cómo pueden hacer los gobiernos para actuar a favor de la paz y la convivencia armónica como individuos cómo podrías enfrentar la violencia y romper con este ciclo que afecta la calidad de vida es momento de cambiar tu forma de pensar de promover nuevas actitudes y valores que permitan dimensionar las consecuencias de la violencia y asumir formas para prevenirla y poder vivir en un clima de paz en la educación para la paz todas las niñas y los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro situaciones como la guerra o conflictos entre grupos al interior de las sociedades contienen peligros y riesgos para la integridad de las y los niños además en estos entornos es complejo enseñarles valores principios y modelos de acción armónicos pero hablar de estas dificultades no quiere decir que sea un ejercicio imposible hay muchas experiencias de la sociedad civil y de organismos internacionales que promueven mejores formas de convivencia en muchas partes del mundo la unicef implementa programas para favorecer en la niñez alternativas que les permitan resolver los problemas de manera no violenta así como para ayudar a disminuir el impacto emocional provocado por la guerra a través de la convivencia el arte y el deporte un ejemplo sería el material sueño con la paz colección de escritos y dibujos hechos por niñas y niños de la ex yugoslavia asimismo promueve y apoya otro conjunto de actividades que buscan generar una cultura de paz en las niñas niños adolescentes y jóvenes del mundo algunos ejemplos son las iniciativas nacionales de educación para la paz y de educación para la resolución de conflictos busca cubrir las oportunidades de aprendizaje por medio del juego y la mediación entre miembros del mismo grupo para la resolución de conflictos contempla los espectáculos teatrales y otro tipo de experiencias para concientizar sobre la paz la elaboración de materiales y programas educativos manuales escolares nacionales para la educación para la paz y la educación para la resolución de conflictos su finalidad es ayudar a las niñas y los niños a que desarrollen habilidades para la resolución de conflictos la negociación el pensamiento crítico y la comunicación el deporte para el desarrollo se recomienda como herramienta para el desarrollo y la paz que el deporte sirva para promover y movilizar a la sociedad a escala nacional y local en la prevención de la violencia utilización de nuevas tecnologías para promover una educación de calidad inspirada en la paz ofrece a las niñas niños adolescentes y jóvenes una oportunidad para aprender sobre cuestiones de alcance global en particular sobre la manera en que se afecta a niñas niños y jóvenes de todo el mundo en méxico el problema de la violencia podría tener soluciones más rápidas y eficientes con la participación y la voluntad de todas y todos los que integran las comunidades pues al presenciar un acto de violencia física o verbal tienes la responsabilidad de denunciar y tratar de proporcionar ayuda a través de grupos o asociaciones civiles sobre todo se tiene la responsabilidad de no ser tú mismo quien promueva actos de violencia en muchas ocasiones se puede tomar la decisión de resolver los conflictos de forma pacífica puedes evitar participar en una discusión evitar decir algo que hiera a las personas o hacer algo que afecte su integridad en muchos países el trabajo voluntario comunitario es muy popular entre las y los jóvenes e incluso es de gran valor cuando lo incluyen en un currículo ya que refuerza la conciencia sobre su calidad como personas y en su participación como entes activos de la sociedad en la que viven y conviven las y los mexicanos son famosos en otros países por la gran voluntad de ayudar cuando enfrentan algún tipo de desastre pero no se tiene que esperar a que suceda algo malo para comenzar a ayudar a quienes lo necesitan hay muchos refugios y casas para niñas abandonadas o rescatadas que necesitan donaciones médicos dentistas maestras abogadas o simplemente personas que tengan la intención de ayudar participar apoyando a otras personas es una forma de comenzar a erradicar desde uno mismo los diferentes tipos de violencia también es conveniente unirse a otras personas y grupos para tomar acuerdos que beneficien a todas y todos y así poder frenar la violencia es necesario asumir compromisos que dirijan tu conducta hacia la erradicación de la violencia pero que puedes cambiar en tus actitudes hacia otras personas cómo puedes ayudar a que las personas con las que te relacionas puedan dejar de actuar de manera violenta ante las diferencias o los problemas que se viven en el día a día el reto de hoy realiza un material de difusión sobre la manera en que se presentan los retos mundiales respecto a la violencia puedes retomar la información estadística que fue presentada en esta sesión expresar tu punto de vista o mencionar la manera en que imaginas que se sienten las personas que sufren violencia puede ser un tríptico un cartel o un collage cuando concluyas muéstralo a tus padres o familiares a profesores compañeras y compañeros de clase también puedes invitar a otras personas a elaborar materiales que se expresen por erradicar la violencia definitivamente la pandemia ha cambiado la vida ahora se es más consciente de la importancia que tiene cuidar la salud y la de las demás personas es nuestra responsabilidad asumir nuevos compromisos para proteger a nuestros seres queridos trata de mantener el contacto con tus pares pues todos los seres humanos tienen la necesidad de socializar y ser reconocidos por esta razón ponte retos diarios y reconoce cuando los cumplas ya sea hacer tus tareas ayudar en la casa o colaborar en una actividad familiar estas nuevas estrategias y compromisos serán de gran ayuda en este proceso de adaptación a la nueva realidad para comprender más sobre el tema puedes revisar tu libro de texto y ampliar la información relacionada con los compromisos mundiales y la educación para la paz buen trabajo gracias por tu esfuerzo gracias 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 gracias